Muchísimas gracias Domene por la invitación y gracias a ustedes en casita por vernos. Niña de cuerpo dorado, del sol de Ipanema, con su balanceo es como un poema, la chica más linda que he visto pasar. Ah, ¿por qué estoy tan solo? Ah, ¿por qué estoy tan triste? Ah, la belleza que existe, belleza que no es solo mía, que ahora pasará solita vida si tú supieras que cuando tú pasas el mundo entero se llena de gracia con tu balanceo camino del mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!